¿Quieres saber cuáles son esas cosas que se han encontrado en la comida? Quédate porque estas son, 7 sustancias tóxicas encontradas en productos famosos. Parte 4. Veámoslas. Número 7. Sandwich Cheese Steak. El 5 de diciembre de 2019, un policía de Nueva York compró un sandwich cheese steak en una tienda de sándwiches en un vecindario de Queens en Nueva York a las 4 de la tarde. Pero mientras lo mordía, algo había cortado el interior de su boca. Así que lo escupió rápidamente, y cuando vio lo que era no lo podía creer. Era una hoja metálica. Estas fotos que ven fueron subidas en la cuenta de Instagram del oficial que compró el sándwich. De acuerdo a las fuentes de la policía, la hoja pudo ser deslizada de la parrilla y colocada accidentalmente en la comida del oficial. Finalmente el restaurante que sirvió el sándwich se disculpó con un comunicado. Afortunadamente la herida que provocó la hoja fue menor, y este suceso nunca se volvió a repetir. Número 6. Sandwich de Subway. En julio de 2008, un hombre compró un sándwich grande de Subway, en el distrito de Manhattan en Nueva York. Y empezó a comerlo. Pero después de dar unos bocados, sintió que algo no sabía bien. Cuando tocó el sándwich, sintió algo muy duro en la base del pie. Y cuando le dio la vuelta, vio algo que no podía creer. Un cuchillo de sierra de 18 centímetros horneado dentro del pie. Aunque no se cortó, el médico que lo atendió dijo que tuvo problemas estomacales por 3 horas, ya que tenía síntomas de in-cación alimentaria, probablemente causados por el mango de plástico del cuchillo el cual estaba sucio y derretido. Todo esto motivó a que la persona pusiera una demanda contra Subway por un millón de dólares. Y aunque el juicio se llevó a cabo y terminó a su favor 4 años después, el 7 de agosto de 2012, Subway acordó pagarle 20 mil dólares por todo este asunto. Número 5. Una bolsa de papas fritas. En febrero de 2009, una mujer en Jamesville en Estados Unidos tomó una bolsa de papas fritas de la marca Clansys. Pero cuando la tomó, sintió que había algo pesado en su interior. Entonces, abrió la bolsa, y encontró lo último que pensaríamos encontrar. Un celular. Exactamente, era el modelo Nokia 6810 con teclado plegable, lanzado en el año 2003. Desafortunadamente, el celular no logró encender por lo que nunca se pudo saber a quién le pertenecía. Aunque lo más obvio era que debió aterrizar en la bolsa durante el proceso de producción. Al final, el distribuidor de las papas fritas retiró todas las bolsas de la marca con el mismo lote y fecha de caducidad. Y a modo de disculpa, le ofrecieron a la mujer que encontró el celular, una bolsa gratis de papas fritas. Número 4. Nuggets de McDonald's. En agosto de 2020, una niña estaba comiendo una cajita feliz que su madre había comprado en un McDonald's de Aldershot, una ciudad inglesa en el condado de Geanshire en el Reino Unido. Pero en unos pocos instantes, empezó a tener problemas al intentar comerse un nugget. Rápidamente su madre fue a auxiliarla y tuvo que hacer que vomitaran. Afortunadamente la niña había expulsado lo que se había comido. Pero todo era una mancha de color azul. Su madre no tuvo ni idea de qué fue lo que era. Así que tomó la cajita de nuggets, pero vio que había algo azul sobresaliendo de un nugget. Entonces tomó el nugget y lo abrió, pero se encontró con lo que nunca hubiera imaginado. Un cubrebocas completamente horneado en el nugget. Fue una experiencia demasiado desagradable que podía tener consecuencias graves si la madre no hubiera estado con su hija. Tanto así que la madre dijo que ella y su hija no volverían a comprar en un McDonald's de por vida. Después de este suceso, la madre regresó al restaurante para hablar con el gerente, pero no le pudieron ofrecer ninguna solución. Entonces, comunicó su situación a los medios de comunicación, y en consecuencia, McDonald's se pronunció ofreciendo primero una disculpa a la madre, además de darle un reembolso. Finalmente abrieron una investigación en dicho restaurante para saber qué fue lo que sucedió y cómo fue que el cubrebocas llegó ahí. Número 3. Barra de chocolate Twix. En noviembre de 2017, una niña de 13 años tomó una barra de chocolate Twix que recibió en la noche de Halloween en una ciudad de Oregón en Estados Unidos. Pero cuando la abrió, encontró algo que no esperaba. Una navaja de sacapuntas. Nunca se supo si el objeto fue colocado intencionalmente o se mezcló en el proceso de fabricación. Aunque por suerte, la niña la encontró antes de haberla ingerido. Lo perturbador es que este no es un caso aislado. Ya antes han habido reportes de personas que cada Halloween encuentran cuchillas, agujas, y pedazos de metal dentro de los dulces y chocolates que les entregan en varias partes de Estados Unidos. Número 2. Papas chips, de Barcel. El 20 de febrero de 2020, una niña estaba comiendo unas papas chips adobadas en el estado de Chihuahua en México. Las estaba comiendo tranquilamente como cualquier persona. Pero en eso, probó una que sabía a carne seca. Así que su madre fue a ver qué era lo que había dentro de la bolsa. Pero cuando ella lo revisó, no lo podía creer. Era, esto. Cuando la menor se enteró lo que había comido, sintió muchas náuseas y llegó a vomitar. Así que la madre publicó las fotos en un post de Facebook a modo de una denuncia ciudadana para contar lo que había sucedido. Pero al parecer el asunto solo se quedó hasta ahí. Ya que ni las autoridades sanitarias ni la compañía se pronunciaron sobre la criatura que nadie de nosotros quisiera encontrar en una bolsa de papas. Y finalmente, número 1. Alitas de pollo, de Aurora Alimentos de Brasil. El 11 de agosto de 2020, en el distrito de Longan en Shenzhen, China, el centro local de control y prevención de enfermedades estaba inspeccionando un lote de alimentos congelados importados. Entonces, abrieron una muestra de alitas de pollo congeladas importadas de Brasil, e inspeccionaron la superficie de la carne. Pero cuando revisaron las pruebas, encontraron lo que nadie quisiera encontrar. Es cierto que en días anteriores, otras ciudades chinas habían encontrado el virus en algunos paquetes de alimentos congelados importados. Lo preocupante es precisamente eso. Pues la muestra que dio positivo, no fue tomada del exterior del empaque como las anteriores. Sino que la muestra fue tomada de la superficie de la carne. El control de epidemias de Shenzhen hizo test exhaustivos a todas las personas que pudieron entrar en contacto con el producto, ya que cabe la posibilidad de que alguien depositara el virus inadvertidamente al tocar las alitas. Además, hicieron el test en otros productos envasados. Pero, todas las muestras analizadas resultaron negativas. Por lo que hasta la fecha en que se hizo este vídeo, nadie sabe cómo fue que el virus llegó ahí. Tras esta noticia muchas personas se preocuparon y se preguntaban si era seguro consumir comida congelada. Así que los expertos dieron su opinión sobre las alitas de pollo con el virus, y en palabras resumidas, dicen que las probabilidades de contraer el virus a través de los alimentos es extremadamente baja. Pues sostienen que no hay evidencia de que el consumo de alimentos esté asociado con este virus. Además, dicen que la capa del virus es muy vulnerable a las alteraciones ambientales como los cambios extremos de temperatura. Y de acuerdo a una bióloga de la Universidad de Columbia, alguien probablemente con el virus tocó las alas. Pero que esto no significa que nadie compre alitas de pollo porque todas ellas estén contaminadas. En conclusión, les recomiendo que lean las fuentes oficiales y la opinión de los expertos en este tema, pues esta es una noticia muy reciente y puede llegar nueva información en cualquier momento. Y ustedes amigos, comentenme cuál fue la más desagradable. Déjame tu comentario y tu like azul de agua congelada del estanque. Y si te has encontrado algo extraño en tu comida, puedes compartirlo aquí abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias por su visita y sus likes azules, entonces, los veré en la siguiente parte con nueva información y mejor contenido. Hasta pronto.